Bueno Gonzalo, se acabó el British, última ronda, el British 2012. ¿Qué balance haces a pesar de esos últimos hoyos? ¿Qué te han dejado ese mal sabor de boca? Bueno, el balance es positivo. El hecho de haber pasado el corte en un grande siempre es una cosa positiva. Una lástima que el juego ha estado ahí, especialmente el juego largo y que por H o por B no he sabido hacer resultado esta semana. Que si una semana por el, que si un día algún día por el pad, que si otro porque a lo mejor he fallado desde el Tee. Al final con esa sensación, con ese sabor agriduce de que podía haber hecho más. Y bueno, como dices además, el acabar con tres bogies en los últimos cuatro hoyos, pues no es la mejor manera de despedirse de este torneo tan especial. Hoy ha sido algo más el pater, ¿no Gonzalo? El que no te ha dado el resultado, digamos. Sí, he tenido muchas oportunidades de Verdi y las que iba dejando cerca y no entraban, no entraban. Y bueno, pues sí, es que no te va mermando un poco la confianza, ¿no? Y bueno, desgraciadamente al final las oportunidades de Verdi se han convertido en oportunidades de par. Y como digo, pues acabar con bogies en un día que le has pegado bien a la bola, pues siempre fastidia mucho. Pero bueno, hay que quedarse también con lo positivo, le he pegado muy bien a la bola y bueno, ojalá podamos llevar ese juego a Estados Unidos y a ver si hago algo de una vez por todas en su vuelo americano. Y Gonzalo, nos comentabas que Royal Leesham es uno de los campos que más te gusta de la rotación del British. ¿Te vas con una cuenta pendiente? Es decir, bueno, ya nos veremos las caras. No, me voy con una cuenta pendiente en tanto en cuanto he pegado bien a la bola, como te digo, y siento que podía haberle hecho más daño al campo, ¿no? También te digo que es un campo que como no vengas fino al 100%, te puede pegar un revolcón importante. Así que, bueno, con una cuenta pendiente, pues puede que sí, pero hay que andarse con ojo, como te digo, porque a lo mejor vienes aquí dentro de 8 o 9 años y el campo te da tu merecido. Oye, ¿cómo estaba esta última jornada que ha cambiado el viento? ¿Sopla más? Sí, un poquito más de viento, más animada, ¿no? Más de Open Británico, parece que los días que hemos tenido han sido un poco sosaina. Pero bueno, no sé, las banderas yo creo que están asequibles, hay hoyos que están duros con el viento, hay mucho viento lateral, en otros hoyos está el viento más en contra. Ahora, no es fácil hacerle score, pero bueno, también se han visto buenos scores, como mi compañero del partido, Colsares, que ha hecho menos 5, Miguel ha hecho menos 3, o sea, el campo está ahí para hacerle pocas. Yo creo que es un campo que lo que tienes es un campo muy justo y que además está jugando así, muy justo, y bueno, yo creo que los buenos golpes son recompensados y los malos son castigados. Entonces yo creo que si el que juegue bien le puede hacer pocas. Gonzalo, para ir terminando, Estados Unidos, la próxima parada en el viaje de esta temporada, con un objetivo, claro, ¿no? De intentar hacerlo bien para amarrarte esa, digamos, esa penúltima opción para entrar en el equipo de la Ryder. Sí, me encantaría entrar en el equipo de la Ryder, ¿no? Con lo cual, obviamente, en Estados Unidos son los dos últimos torneos grandes, entre comillas, en cuanto a puntos de ranking mundial y dinero para intentar entrar en el equipo. Y bueno, pues un buen puesto ahí me lo podría garantizar. Bueno, ojalá podamos clasificarnos por propios méritos y si no, pues aunque sea mandarle alguna señal al capitán de que tenemos ganas de estar en el equipo y, bueno, a ver si hago una buena posición en los tres últimos torneos que me quedan para al menos estar en la baraja, ¿no? De fútbol, de posibles wildcats. Pero bueno, si no, no pasa nada. Espero que haya más Ryder Cups y ojalá consiga agradecerme nosotros. Muy bien, Gonzalo, pues muchísimas gracias por todo el British y, nada, muchísima suerte en el suelo americano. Esa próxima cita, Bristol y el PGA. Bueno, nada, muchas gracias a vosotros. Gracias.